El Instituto Estatal de Protección Civil del Estado informó que persistirán los efectos del Frente Frío Número 31, los cuales mantendrán condiciones de lluvias moderadas, al igual que vento de norte sobre la región. En el reporte de este lunes, se indicó que se prevén cielos nublados por la mañana y semidespejados por la tarde, con lloviznas y posibles chubascos de lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros en todo el estado, esto sin descartar un registro superior en el sur de la entidad, los cuales podrían ocurrir durante la mañana y el mediodía en el sur y occidente. Agregó que se esperan oleajes de 1 a 3 metros con ambiente templado por el día y fresco a frío por la noche. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 30 a 32 grados Celsius y mínimas de 17 a 19 grados. Noticias TVT